¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Mi mamá siempre, en toda mi trayectoria estudiantil, me alisó o trenzó mi cabello, cosa tal que yo nunca, nunca, nunca vi mi cabello en natural. Entonces, cuando me gradué, fue el único momento que me sentí capaz de tener mi cabello en natural. Fue el único momento en el que pensé, no quiero volver más alisar mi cabello o simplemente quiero dejar mi cabello, quiero ver mi cabello en natural. La primera parte del año 2017, que ya estaba graduada, decidí dejar mi cabello en natural, sin trenzas, sin nada. Y a mitad de ese año decidí cortarlo. Fue un poco duro verme con el cabello tan cortico, la verdad, porque siempre lo tuve largo y siempre lo tuve liso, con trenzas. Entonces, esa fue como, sí, la primera impresión. Algo que me dio muy duro en ese proceso de transición es que como mujer afro no tenemos, no tuve las herramientas necesarias para saber cómo tratar mi cabello. Entonces, crecía, pero no sabía ni siquiera qué echarle, ¿sí? Pues gracias a YouTube y a ciertas mujeres afro que supe más o menos cómo manejar mi cabello, cómo cuidarlo, cómo hidratarlo, cómo no sentirme mal, porque mi cabello es muy duro comparado con el de otras chicas, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Por eso llevo mi cabello así. Gracias.